Más de 200 niños del barrio Kennedy participaron del programa Pinta tu Navidad, apoyado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Pinta tu Navidad ha querido llegar a todas las comunas de la ciudad de Barranca Bermeja con el objetivo de llevarle algo de recreación, felicidad a los niños de Barranca Bermeja. En la polideportiva del barrio, los niños del sector, además de realizar dibujos alusivos a la temporada navideña, disfrutaron de una jornada recreativa y educativa. Estoy haciendo un paisaje y un corazón, el paisaje para interpretar el amor con el corazón. Muy chévere, estamos divirtiéndonos, gracias a la alcaldía que nos ha traído eso para divertirnos en esta Navidad y les agradecemos mucho. Me parece chévere que hayan llegado al barrio a enseñarnos a pintar y a darle ese dibujo a la persona que yo más amo. Pinta tu Navidad hará presencia en 11 barrios de las diferentes comunas del Puerto Petrolero.